Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco Es como si Max Steel, güey, el soldado del invierno y soldados 36 hubieran tenido un trío vato y hubiera salido este men Este es mi voz un día en Brasil El sopa de macaco es una verdadera delicia, hermano En francés era soup du macaco, güey Me caje de risa, güey Che soup du macaco, güey Le llevan una pinche olla de pozole o algo, güey, llegan la pinche sopa de macaco, güey, levanten la tapa y salgan la cabeza y flotando el macaco Ay, güey Y ese güey sale y de repente empieza a cantar, ¿no? Que pinche sopa, sopa de macaco Sopa de macaco, sopa de macaco Son monos, ¿no? Sí, son macacos Ah, no seas de... Pinche vato, hijo de la verguiña, güey Bueno... Este es mi voz del momento de Brasil Cállate tú, veli, loboz, no me chitones, ¿eh? A mí no me chitones Este es el momento donde usaremos la skin de macaco Pinche vato, es tropa de macaco Olé, chico, olé, chico, olé, chico, oé, chico, aquí te veo que yo para el macaco Un chico, olé, chico, olé, chico, olé, chico, olé, chico, olé ¿Qué hace? ¡Oé, chico, olé! ¿Por qué? Sopa sopa de macaco Sopa de macaco Déjame cantar sopa, sopa de macaco Sopa de macaco Si hay un brasileño en la partida Ya valimos madre Sopa, sopa de macaco Sopa de macaco Es una verdadera delicia hermano La moto Sopa de macaco Solo piensa Porque macaco Porque no chango Mono Porque macaco Le dan la arma a un macaco Y el pinche macaco empieza a disparar Yo siento que el vato mató a su familia En el pasado Le hicieron sopa Un macaco culinario Por ahí dicen En este pueblo Hacer una sopa de macaco bien rica No manches Aquí está la sopa Bienvenido a sopa de macaco Algo que le pueda servir No 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 Mi establecimiento humilde Está por fin He encontrado un macaco Para mi sopa Esto le va a guste A mi felipiño Y nunca le gusto Una sopa de macaco Una delicia Macacuna En una forma de ser hermano Macuna macaco El planeta de los macacos Ay no El planeta de los macacos Ay que no va ¿Cómo estará subtitulada o traducida en Brasil? El planeta de la comida Bien cabrón Venga 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 Checa 360 wey 360 ven No Me caí No me digas Me atoré Me atoré ven El macaco está atorado El macaco me necesita ayuda Ah no manches No tengo No tengo No seas mamón Pinche macaco Pinche portugués cabrón Tiene atento Atuendo de portugués Basileño Nos mató ese pinche brasileño wey Ya sé Si parecía brasileño Es lo peor Que va a ser macacomán wey A la verga Ahí tengo mi capita wey Checa esa madre wey Wey yo soy el cabeza de pene wey Wey es que todo normalito Muy arriba La narita del medio wey Parece como el ojito del pito wey El taco macaco No restaurante wey El taco macaco Wey si le voy a poner así mi restaurante Con esa grande wey El taco macaco No estas cocas Gracias Cocaína Cocaína Macaco frentón Ah ¿Por qué eres así conmigo el lobo? Tampoco te pasas de lanza men A ver si te pasas de lanza con ese comentario Y luego Si me dolió mucho man Me quiero suicidar en el fortnite wey Y eso que soy el super macaco wey La master y luego Macaco man Che macaco man Super macaco a rescate mano Y boom wey Eches putas Porque el sub de macaco Is el ilegal Es que vamos a ver si me dolió Es que vamos a ver si es ilegal Tu sonrisa Ah no ma Ay wey no mames Dime si con echas un piropa y se pone a llorar wey Me estabas sonrojando Ya no porque la cagaste vato Doctor macaco strange wey Macaco ranger Super macaco jean wey No mames Te pones todo amadillo no Para el macaco jean David muchas gracias Súper macaco Macaco Ah Vende conmigo vende Macaco Muerto Super macaco jean aventuras Macaco 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 party Macaco party Macaco man Cuando tengas problemas con tu mamá Para cuando tengas problemas con tu papá Cuando los brasileños aterran a los macacos Cuando los macacos Cuando los brasileños aterran a los macacos Macaco man Macaco man Me gusta el Minecraft Llámale a Macaco man Dice podernos operar del ano Pero para que? Para que la popo salga mas facil o que? Ay que escudo Para que no cague con dificultades Para que no se embarre Para que no se embarre el escroto Vada no ponernos Que tiene que ver? No son unas princesas Ustedes no aguantan nada Y cuanto wey Mira va a venir un compa wey Aguanta que ese wey llegue Y vas a ver cuanto aguanto wey Oh no ma wey Suena muy mal eso wey Porque estamos hablando de ano Dije compa Y cuanto aguanto wey Verga Suena muy mal wey Que triste fue decirnos adios Cuando nos adoraremos mas Wey Te juro que parece que ese puto es Krillax Con esa voz wey Le echo Krillax No 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 Macaco Krillax No pendiente que soy Pendiente Y estoy voy en forma de arete En el lobo Si señor Se va a morir Se va a morir Cállase perro Que están haciendo esos weyes Surprise Motherfucker Una vez en la captions Tuna por la chefe Maduce Y el amigo 恁 Mídalo, y la nalga, güey. Güey, Eli Lobo, ¿sabes por qué siempre mueres, men? No le hagas a nosotros. ¡Porque no te gustan los ojos de un majaco! Ah. No, no, la verdad es que es porque no caes cerca de nosotros, güey. Te mamaste, güey. ¿Quién te mató? Un imbécil, como siempre. ¡Gengale, perra! ¡Oh, me voy a esconder! ¡Me voy a esconder! ¡Me voy a esconder! ¡Me voy a esconder! ¡Me voy a esconder! ¡Pendejo! Pues mírame. ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espera! ¡No tan duro! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ya es, güey. Ya es, ya es, ya es. Se supone que ya es el evento, güey. Ahí está, güey. ¡Oh, my God! ¿Qué? ¡What the fuck, man! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! ¡What the fuck! ¡Me lo hizo la vida! ¡Que me lo hizo la vida en nieve, men! ¡Ah! ¿Qué está pasando, Dr. García? El mapa se está cubriendo de nieve, güey. Eso fue... ¡Ah! ¡No, manches! Se cubrió todo de nieve, güey. Yo sé que ese evento es de lo más viejo posible. Creo que cuando estén viendo este video, güey, va a ser ya la temporada 8 de Fortnite. Y voy a estar transmitiéndola en vivo, en NimoTV. Link en la descripción, mens. Ahí juego con Eli Lobos y con Solito, güey. ¡Che, con Solito, güey! Y con mucha gente, ven, juego y todo. Y nos la pasamos muy chido, la verdad. Entonces, recuerden, link en la descripción. Vayan, por favor. Porque si van, me siguen y ven los streams, me apoyarían muchísimo. Ya que YouTube está tomando un par de decisiones cuestionables. No es novedad, pero bueno. Entonces, si quisieran apoyarme de alguna u otra forma, men. Simplemente vayan y vean mis streams, por favor. Y gracias. Los espero ahí. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!